Música Música Vamos como va Buscando el ángulo otra vez Buscar el sitio, buscar el sitio Atrás también Buscar el sitio Ahora es muy importante que tengo Se van a meter por detrás Que tengan ahí colocado Ahora voy a ir a echar la mano Ahora voy a ir a espacio Ya está Paso Ahora no cabre el rato de la mano Un dedito nada más Ya está Ya está Y ahora chuchando de atrás cuando se pinta ¿Veis? Vamos de frente a espacios Ya en vez Ya en vez Nos alteraremos Corredito 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 Tenemos más espacio Vámonos Vámonos Bien Siempre de fácil Corredito Corredito Eso Va Vámonos 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 Despeñó Bíjate Venga, despacio, encállate, vamos, toma más, encállate, atención, escalón la trasera. Acállate, un poquito más, vale. Mirando siempre, dos por igual, cielo, de la Zambrana, siempre de la Zambrana, a la cintura, hermano, a la cintura, despacio, mirando arriba. Atención a este. Así, vamos, 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 vamos. La paesa, vamos, siempre, mirando arriba. Despacio, mirando a los socorritos, eso es. Ya está, ya está, ya está. La paesa, vamos, vamos. Ya está, ya está. No pasa por aquí. Vamos. No, no me tenga. Ven, señor. Tierra cuando quieres. Tierra. Eso. Niño mío, primer pie adelante, primer pie de frente Los pies muy juntitos al principio y decididos, ¿vale? ¡Hermano! ¡Nabe esa trasera! Está levantada y este día de hoy entero Lo vamos a hacer por el reverendo padre José Manosalva Que ha decidido que hoy va a ir con ella ahí arriba Seguro que él nos va a proteger y nos va a ayudar a estar más cerca de ella Como siempre ha hecho ¡Va por él, hermano! ¡Atención! ¡Este! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Muy gracias! ¡Viene! ¡Atención Escalón! ¡A la atención Escalón! ¡Vamos! De mi rezo diario, quiero tener tu escapulario, porque tu gracia pura, me llenará de tu hermosura. Atención a la rampa, la primera, porque tu gracia pura, me llenará de tu hermosura, que tu gracia pura, me llenará de tu hermosura, porque tu gracia pura, me llenará de tu hermosura. Este silencio se lo vamos a dedicar, padre y mano salva, ¿vale?